Argentina en Noticias El termómetro, que significa sin lugar a dudas, el transporte de carga, de pasajeros Como dicen en los barrios que hemos repartido, en las provincias, en Chaco, en Formosa, en San Juan Una vez que ves televisión digital no querés ver otra cosa Según un informe de la consultora privada Byton Capital Humano, los servicios turísticos y gastronomía son los sectores que encabezan la demanda de empleo en el primer trimestre del año La firma Nike anunció que invertirá este año en la Argentina 5 millones de dólares para el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y optimizar la fabricación de calzado y prendas deportivas Aerolíneas Argentina firmó un acuerdo en Estados Unidos para incorporar a la flota 10 aviones Boeing 737-700 para vuelos de cabotaje y regionales Además, este año llegarán los tres primeros Airbus A330 de un total de 15 La presidenta instó a los empresarios del transporte de cargas a seguir invirtiendo en el país Cristina Fernández fue la encargada de cerrar la Asamblea General de la Unión Internacional del Transporte de Cargas que deliberó en la Argentina, ocasión en la que destacó el importante crecimiento de la actividad del sector Quería estar aquí presentes para darle la garantía a todos los hombres y mujeres empresarios argentinos y argentinas que han invertido en estos años y que seguramente están pensando en renovar su flota o comprar un camión más Que lo hagan, que lo hagan porque vamos a sostener contra viento y marea este modelo de crecimiento económico que ha permitido un desarrollo y un crecimiento del país que ha sido el más importante de nuestros 200 años de historia Más de 3 millones de personas en todo el país ya disfrutan de la televisión digital gratuita Lo aseguró el Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Osvaldo Nemirobsi al hacer un repaso del estado actual de la distribución del servicio Por área de cobertura geográfica tenemos cubierto 3 millones de personas porque está en Capital Federal, en gran parte del conurbano, en Tucumán, que es una provincia de mucha gente en Mar del Plata, Bariloche, Chaco, Formosa, San Juan, Córdoba Capital, Villa María, La Plata, San Nicolás, Luján Bueno, esto lo que viene a hacer es que el que no puede pagar contenido audiovisual, es decir, el que no puede pagar el cable también puede haber un paquete de señales que hoy son 15 y que en dos años serán 30 o 35 de manera gratuita Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar